Indespro, a mí de los bitanos, a Corona la novia, con el Juani Hoy es su fiesta, hoy es su boda, todo mundo se pone a bailar Su vestido blanco, su sonrisa, su Corona, Jelly Jam Saca la botella, esta noche, escuchando G de Tulo Da la botella, que la disfruten, esta noche con G de José Hoy Corona su familia, precesa gitana Reina de la rumba, gitana morena Hoy Corona su familia, precesa gitana Reina de la rumba, gitana morena Hoy es su boda, el novio se casa, los primos lo sacan a bailar Hoy es su fiesta, vamos a celebrarla, saca la guitarra, Jelly Jam Saca la botella, esta noche, escuchando G de Tulo Da la botella, que la disfruten, esta noche con G de José Hoy Corona su familia, precesa gitana Reina de la rumba, gitana morena Hoy Corona su familia, precesa gitana Reina de la rumba, gitana morena Música Que con el jelly, 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 down Gitana Morena